Hola que tal, soy Nelson Omeda de soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. El día de hoy vengo a presentarles un nuevo video acerca de, para todos los que trabajan con la línea Caterpillar, esta vez vengo a presentarles el EIT 2017 versión A. Aquí vamos a ver todas las características de conexión, que son las últimas novedades de esta nueva versión del EIT 2017, cómo conectar y cómo podrás utilizarla en tu día a día utilizando la maquinaria Caterpillar. Acompáñenme a verlo. Bien, entonces entramos a nuestro programa, como les mencioné anteriormente, el EIT 2017 Electronic, exclusivo para la maquinaria Caterpillar. Estamos entrando, vemos que es la versión CAC Electronic 2017A. ¿Qué es lo nuevo que tenemos aquí en el CAC Caterpillar? Tenemos actualización de comunicación con nuestro adapter 3, esto es una nueva variedad que tenemos una actualización, ¿verdad? Adicionalmente a eso tenemos cambios de prueba a nivel de los motores marinos, se hicieron unos cambios de acuerdo a una serie de motores de toda la línea marina, pues allí podemos ver cuáles fueron esos cambios, ¿ok? También todo lo referente a prueba de mar, los camiones de obra, los modelos 777G. También tenemos una nueva línea de mejoramiento de registro de datos, lo podemos ver aquí, el visor de registro de datos, pueden los usuarios seleccionar diferentes líneas junto con colores diferentes, donde puedan ver cada uno de los gráficos. Adicionalmente a eso, ¿qué otras novedades tenemos? La nueva información en la mesa de ayuda y las demás actualizaciones con respecto a la actualización del adapter de comunicación adapter 3, motores marinos y todo lo que es la maquinaria Caterpillar año 2017. Vemos que nos estamos conectando, vamos a activar nuestra trailer para que seleccionemos el motor, en este caso vamos a probar con el camión C15, le damos OK, le damos las pruebas de comunicación, estamos activando con nuestro trailer, entrando a la computadora de datos, vemos que el IT Caterpillar detectó una computadora, nos pide que guardemos los archivos, en este caso vamos a decirles que no, y aquí vemos como estamos entrando al número de serie, vemos nuestros códigos activos, si tenemos algún código, una prueba de diagnóstico, los grupos de estado, vemos lo que es la temperatura, toda esta información ya ustedes, la mayoría la conocen, lo importante es que tenemos nuestra versión más reciente del IT Caterpillar 2017, esto es lo más nuevo amigos que tenemos aquí para ustedes, también tenemos la configuración de los flash files, cuando utilizamos, queremos hacer un flasheo de la computadora SM, lo podemos hacer por aquí, también tenemos la base de datos para esto, así que está muy completo este sistema, versión 2017, cualquier cosa estamos a su orden para cualquier información con respecto a esta herramienta, bien, llegamos al final de este video, si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta, adicional, si tu tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te recomendaré, no te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz, aquí en Solo para Mecánicos.